Música Solo con el cielo Recuerdo tu corazón Tenías alas para volar Tenías alas para soñar Y me amabas tanto a mí Como yo te amaba a ti Todo el amor perdido Dime dónde estarás En la piel tengo su calor No tengo fuerzas para olvidar La montaña de este amor Es más alta que el dolor Corazón andino Corazón serrano Todo el amor Donde se ha ido Se ha perdido Corazón andino Corazón serrano Tengo fuerzas para olvidar Nuestro amor Corazón andino Corazón serrano Ahora voy Ahora voy En busca de tu amor Corazón Ay corazón ¡Gracias! 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 ¡Gracias!